Marta, la reina, escucha que chulada de rola ¡Oyela! ¡El Vegeta! ¡Y los malditos civiles! ¡Vamos a bailar! ¡Checa la chulada! ¡Oye que sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Se llama Marta, la reina! ¡Chulo el acordeón! ¡Checa la chévere! ¡Los malditos civiles! ¡Que sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Las cámaras mosquerronas! ¡Difusión sonidera TV! ¡Difusión sonidera TV! ¡Cumbia, cumbia! ¡Se llama Marta, la reina! ¡Ahí viene la cumbia! ¡Escúchala! ¡Pero que sabor! ¡Ya se va! ¡Mi compadre Chicharcha! ¡Y su gran amada Hermosa Rosy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una vez me quedé! ¡A dónde? ¡Ay dormido en la playa! ¡Vamos a bailar! ¡Y así yo soñé! ¡A dónde? ¡En el cielo baja! ¡Qué sabor de cumbia! ¡No me desprez! Esta noche ya llegamos tu niño sin amor, la pequeña organización web, y ganar el cabezos y el hueco, siempre y para siempre con el caricia, el gas por mejores eventos, siempre con el sueño perrón de la casa. Sobre el agua giraba, ella la Marta, la reina mamacita, esta noche de corazón, los barricos civiles del kiwi, la banda de Zampachito, la banda con mi fantasma, mi hermosa Dalia, todos los chicos fantasma, mi hermosa Dalia, todos los chicos fantasma, la banda de Cuernavaca, todos los casacas de Calera, esta noche de corazón, los famosos Zampas, toda la banda de Calera, la banda de Xandinetla, y Lorza Bruto y Jován, las publicidades Martínez, toda la MDC de banda de Zampachito, la banda de Tlaxcalancito, siempre samurái, siempre caricia, que chévere, que chévere, que chévere, que sabor, venga Marta la reina, mi canal los famosos huesos, 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 el huesos 13 de libres, que bonito baila mi compadre, eh, vamos a bailar, sa, 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 mi canal el cubano hasta Tampito, chulo el acordeón, eh, se llama Marta la reina, con su amor, eh, porque llegamos en la esquina, si no vale, solo quiero un saludo para mis carnales, esta noche caricia, los de corazón, para mis carnales, el famoso tío y el pelado, huevo, chero, yervi, toda la banda que faltó, Santa Cecilia de Petitlán, una vez me quedé, ¿a dónde? hay dormido en la plaza, hay en la casa de tu hermana, por el gusto y el placer que hicieron, siempre seré, con el compadre Giovanni Mendoza, siempre con el sonido de mis amores, los hermanos Carrera, desde libre Puebla, y los hermanos Carrera, salvitaba, a que pinche de mal, un saludo con la voz de ardilla que suene de maravilla, el chetito grito hábilo, para Manigloria la pequeña de incendio, la región solidera, TNB, pata de perote, veracruza, que pinche de mal, soy jefe, la banda, la pinta, el panzuela, parecía la cumbiamba, vamos a bailar, sonido tarea de Juan Morales, esa noche de corazón, y la parte a la reina, así se llamaba tu hermana, esa noche todos los arco, la banda de Santa Cecilia, la banda de Petitlán, y Chepo, y Chepo, y Tarzán, Activos Plus, la pinta de Jenselapá, para mi hermosa Rose, lo hace hermosas gemelinas, la banda de Tachichuca, y se llama, a tu ser de colores, vamos a bailar, con sabor, o de las organizaciones, los casi guapos, de sonido poblano, otra cosa, el fantástico, sonido calicia, vamos a que llore el acordeón, ya se te apagó un monelazo, para el Tommy, y el Carlos, el Charly, el Igualo, y el Leo, Sasa, Benunziano, Carranza, sabrazo, sabrazo, vamos a bailar, esa noche para monillos molinos, Anitta y Barleto, todo el tiempo, y fusión solidaria, y de pronto, ya con el caricia, mi compadre Benquist, y el Gengero, y la Marta la reina, que baile huesos 13, desde Libres, Puebla, ábrele bonito la rueda, mi niño, las estrellas, las aguas, vamos a bailar, una, dos y tres, yo digo cuatro, tres, dos, uno, como tu caricia, ninguno, no te olvides que lo grita, te hace grande, saluda Puebla, siempre contigo, la banda de Tachichuca, Juan Hidalgo, es tuyo, compláseme con la barrola de vida, ya no es vida, gracias por la coquita, compadre, ya se va, se va, Marta la reina, para los tacos, el amigo, mi compadre Chaparro, que no sabe bailar, y el pechugón, saludos, la banda desde Acapulco, Guerrero, continuamos, y el pechugón, y el pechugón, y el pechugón, y el pechugón,